de esto, los precios de los activos energéticos han venido en picada, pierden de 17 a 18% en lo que va del año y han puesto en duda la eficacia de los recortes de producción liderados por la OPEP. Voy a analizar el tema con Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Grupo Financiero Monex, quien se enlaza con nosotros desde el Buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma. Hola Juan Francisco, buena tarde. Ayúdanos a comprender cuál ha sido el escenario del mercado petrolero en las últimas semanas y qué se advierte para los próximos meses. Claro que sí Víctor, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Como bien comentas, el precio del petróleo ha estado registrando caídas en las últimas semanas y prácticamente hemos visto volatilidad bastante intensa en los precios de este commodity. Básicamente lo que nosotros estamos viendo en la parte técnica es que hay dos niveles clave. El primero es el de resistencia que ha venido validando alrededor de los 55 dólares, el cual ha venido probando en varias ocasiones desde mediados del año pasado y el otro nivel clave serían los 45 dólares, el cual ha venido también a validar últimamente como soporte. Nuestra opinión técnica consistiría en que arriba de 50 dólares el WTI favorecería el entorno o los precios que continuaran con la subida y que eventualmente pudieran romper esa barrera de los 55 dólares. En caso contrario, de colocarse como es actualmente por debajo de los 50 dólares, estaríamos favoreciendo el escenario bajista y poniendo a prueba este nivel de soporte clave de los 45. Si estos 45 dólares fueran rotos, podríamos estar hablando de caídas adicionales en donde estaríamos pensando en un primer rango objetivo entre los 40 y los 35 dólares. Entonces, estos dos niveles de 45 y 55 dólares muy importantes para poder estimar mayores alzas o bien mayores caídas en el precio del commodity. Adicionalmente, te comentaría que los temas que se han estado manejando en el mercado respecto a los inventarios y respecto al recorte de producción, pues realmente ha incidido en volatilidad en los precios, pero no hemos visto que se defina el rompimiento de estos dos niveles. Entonces, con precios del petróleo abajo de 50 dólares, podríamos ver niveles todavía inferiores a los 45 dólares. La pregunta es si esto es un tema estacional, habrá que esperar a que se recuperen en el verano cuando aumenta la demanda de gasolina en Estados Unidos. ¿Qué dice tu análisis? Pues mira, en la parte técnica no tenemos claro cuál puede ser el catalizador que incremente los precios. Sin embargo, te repito, estos dos niveles van a ser los que van a detonar, en mi opinión, cuál es la dirección que va a tomar el mercado. En caso de romper por debajo de los 45, esperar niveles más deprimidos entre 40 y 35 dólares, que es lo que por el momento al estar por debajo de los 50 dólares tiene mayores probabilidades y necesario se colocara en primer lugar por arriba de 50 dólares y posteriormente por arriba de los 55. Adicionalmente, pues también te diría que el tema de los recortes en producción en el petróleo, pues no han incidido básicamente en determinar cuál pudiera ser el eventual rompimiento de estos dos niveles y tampoco lo ha hecho los niveles de inventarios y de demanda del commodity. La caída de los precios del petróleo ha afectado a las monedas de los países productores de crudo, sin embargo, el peso mexicano ha resistido. La pregunta es si seguirá estando defensivo, ¿qué podemos esperar para la cotización peso dólar en las próximas jornadas? Mira, como bien lo comentas, estamos viendo que se ha descorrelacionado el precio del petróleo con el tipo de cambio y esto obviamente se ha visto reflejado ya que el precio ha continuado apreciándose y el precio del petróleo ha continuado descendiendo. Nuestra expectativa técnica considera que el tipo de cambio está llegando a una zona potencial de reversión muy importante en los 18.20, nivel que correspondería a una corrección del 38.2% del rally que vimos desde el año 2013 hasta el máximo histórico del año 2017, es decir, desde niveles que en ese tiempo se cotizaban en 11.93 y el 22.03 que tenemos hasta el momento como máximo. Nuestra expectativa técnica es que por aquí en estos niveles de 18.20 de validar soporte estaría concluyendo la primera fase de un proceso de corrección y a continuación nuestra expectativa es que de validarse dicho soporte estaríamos esperando un rango objetivo entre 20.5 y 21 pesos, algo que la mayoría del mercado ya no está considerando. Aquí también me gustaría señalar que cuando el tipo de cambio estaba en 22 pesos y había un pesimismo digamos exagerado hacia el peso, ahora nos encontramos en una situación inversa, es decir, en un optimismo en el que la mayoría de los participantes del mercado ya no esperan mayores alzas, pero en la parte técnica nosotros esperamos objetivos en los próximos 3 a 5 meses entre 20.5 y 21 pesos. Bien, Juan Francisco Caudillo, gracias por tu análisis. De nada, Víctor, un placer. Buena tarde.